Buenos días, ya estamos a miércoles, ya estamos en Ecuador, estamos a miércoles, ¿verdad? Sí, miércoles, ¿veis qué estilo de vida llevo acelerado? Bueno, la verdad que ayer tuvimos un pedazo de formación increíble, como os dejo en las fotos, con gente increíble, gente que ha llegado y está llegando muy lejos en la empresa, y muy humilde y muy buena. Fue fantástico poder oír su testimonio por las palabras de ellos mismos, son grandes amigos de nuestros presidentes, yo sé que todo esto suena, pero la empresa tiene un plan de marketing que si ves la visión, es increíble, fantástico, ves que no hay límites en esta empresa, en mi empresa, que realmente es lo que tú te lo trabajes, es gente buena, es gente, me ha encantado, de verdad, me doy cuenta que estoy en el lugar correcto, de equipo correcto, que es súper importante, que somos, como siempre os he dicho, me siento súper orgullosa de pertenecer a mi equipo y de verdad que al final creas una relación increíble. Y todo porque un día vi un poco la visión de lo que era la empresa, pero realmente fue Patty la que me abrió los ojos, me terminó de abrir los ojos a la gran visión de mis sueños, fue increíble. Así que desde aquí le tengo que dar las gracias porque ella siempre va a formar, como le dije anoche, parte de mi vida, porque yo sé dónde quiero llegar, sé mi meta cual es y ella va a formar parte de mi vida, así que un placer. Pero bueno, también os tengo que decir una cosa, esto es realmente para la gente que no se conforma, que no está en su zona de confort, que ve realmente la visión de la empresa, que le encanta ayudar a la gente, que es persona humilde, que con esto no estoy diciendo que yo sea la mejor persona, ni muchísimo menos, me queda muchísimo. Igual en esta vida no lo consigo, pero sí que veo que vamos al mismo nivel y eso me encanta. Pero hay gente que a lo mejor o no ve la visión o se crea en su zona de confort o no ve realmente, no le gusta ayudar a los demás o, o sea, que realmente tienes que tener, no unas cualidades, porque sencillamente que te guste ayudar a la gente y que tengas sueños, mirar qué fácil es, y ver la visión de la empresa y ahí lo logras todo, o sea, es maravilloso, te reconocen desde el trabajo pequeñito ya te están dando un agradecimiento y un reconocimiento. Como no tengo tiempo, igual me estás oyendo y te está haciendo ostras, pues yo también quiero formar parte de esa empresa, que es tu empresa, al final es tu empresa, y dedicarme a ayudar a la gente y, pues si queréis, hago un directo. Según salga en la encuesta, os lo explicaré en mi experiencia y todo lo que estoy viviendo y que claro que lo podéis, podéis formar parte de ello. Por supuesto, esto lo más bonito es que no necesitas tener una carrera ni tener estudios, sencillamente somos gente normal con pasión, visión, sueños, ayudar a la gente y nada más, y nada más, y estamos en el sitio correcto, así que si tú quieres ser, me lo dejáis en la encuesta y os lo explico todo. Voy a tomar mi poción. Anoche mi esparta, ¿no? A la una y media que le hiciera un bocadillo. Después de la formación me tomé el batido, estuvimos charlando y aún así el tío se quedó despierto y yo me dormí y a la una y media pasadas me despierta que quería un bocadillo. Tierra, trágame. Así que ya os podéis imaginar, hoy más que nunca necesito mi poción mágica, mi perra, Duna, Lulú, ¿es Duna o Lulú? Están excitaditas los dos, ¿eh? Están los dos. O sea que la necesito, eso y mi batidazo. Me va bajando despacito por el cuello hasta el ombligo y sabes, no tiene cura y voy perdiendo los modales, educación y compostura. Fiebre que no descansa y va bajando lentamente, repalando por mi espalda y sube. Acuérdate, ay, 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 y que entre tus brazos pierdo la cabeza. Ven, cúrame suavecito, suerte calor que va por mis venas. Ay, cúrame suavecito. Te trago el mano, y el motor lo prendió. Dale, cúrame, desnúdate. Enfócate, vení, dame un cáncer, solo revélate. Tú y tus amigas están sudando. Yo te sigo mirando, te sigo imaginando. Porque no te llamo. Tienes la receta. Tú eres mi receta. Tú eres mi receta. Ya estoy activada. Os deseo que seáis muy felices y que hagáis vuestro sueño realidad. Y aunque os digan que tenéis mariposas en la cabeza, que no importa, que vayáis a por ellas. Hola, acabo de llegar, de pasear la patrulla canina, y hace un calor que, mira, me he puesto agua fresita y mi CR7 Drive, porque lo necesito. Hoy se me ha olvidado otra vez. Ay, a ver. Y lo necesito para... Ya está hecho, me he hecho hacer resete esto hoy. Le iba a hacer uno, pero digo, él se los lleva, digo, no sé si... Esto es un placer, os lo recomiendo de verdad. Mira, ¿qué te has puesto? El pobre acaba de llegar. Anda, se hace así, no lo van a ver. Es lo mal que hemos pedido varios botes, porque... Es que él trabaja bajo el sol. Hace un mogollón de calor, ¿eh? Mira, espartano. Estamos aquí en la pici, pero... No hemos cogido toallas. Y mirad qué cielo, madre mía, si parece que vaya... Está calentita. Está calentita, pero parece que vaya... No sé, mirad, qué nublao. Sí, la he limpiado. De hecho, yo no me voy a meter. No me apetece, subí así acalorada, pero con este tiempo, mirad, me he traído... Para trabajar aquí con mi poción mágica. Y nos formación. Ay, mira, y voy a hacer el directo también. Y así ya se queda grabado y os digo... Bueno, os deseamos una feliz noche. Nosotros con nuestra cenita fresquita y súper bien alimentados, ¿no? ¿Tú qué dices? Pues sí. Y que descanséis. Que hace mucho calor, fresquito. Buenas noches.